Mira, hey, malita, ponte exótica mami que voy, 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 voy Y si te pongo en, ah, ah, y si te pongo en, y si te pongo en, y si te pongo en cuatro Voy que te maltrato bellaca, hoy la leche se te saca Hakuna Matata, tata, Hakuna Matata, tata Y si te pongo en cuatro, voy que te maltrato bellaca Hoy la leche se te saca Hakuna Matata, tata, Hakuna Matata, tata Y si te pongo en, 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 si yo te pongo en cuatro Voy que te maltrato y te la saco el toto Yo te desbarato y te me muevo como un gato Tú tienes el culo grande, pero yo te he jugado un dato El culo yo te desintegro y te lo meto a cada rato Mario que se cuide, que rana y vite barato Yo soy un gantel real y peligroso como el Pablo Chucky en el arrebato que mandos a hacer los platos Y yo con la volanda del tempo maní desde hace rato Prende y ponte en cuatro, rapador Y si te pongo en 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 cuatro Es pa' que me entregue esa lechita, perrita Te voy a choquea duro por corita Pa' seguir, diga que tú eres señorita Donde so' pa' en ti cualquiera te lo quita, perrita Yo tengo gatillero hasta de la cañita Malandro que tan fundita que te la vacían todita Deja que tú y yo no topamos la pita Que te voy a dar lo que tú necesitas Tú eres como el Coba, que es lo que ande atrás del tonido Yo no te quiero como amigo, solo escuchar tu es miro Date este hijo, echártelo en el ombligo Un OG como ICA y la diferencia es que estoy vivo Y si te pongo en cuatro Voy que te maltrato, bellaca Hoy la leche se te saca Hakuna Matata, tata Hakuna Matata, tata Y si te pongo en cuatro Voy que te la saco, bellaca Te voy a sacar leche como si tú fueras una vaca Hakuna Matata, tata Hakuna Matata, tata Y si te pongo en Y si te pongo en Hakuna Matata, tata Hakuna Matata, tata Hakuna Matata, tata Hakuna Matata, tata Tuga Sabrua, mamma Tienen que adaptar hacer rap pa' su manga Ya dicen la melodía Si adaptan o lo adaptamos Draco, Bkri Esto es un palo seguro 0201 Music, la compañía YC Récord Manny Younger Side Un barrio estudo pa' que esté claro Digo el cable en la volanza Con todo el dinero récord, ey Colegio 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 Colegio